hola cómo están hoy voy a analizar el petróleo de referencia de la uta y que le vamos a analizar el día de ayer se me olvidó euro frente al dólar estadounidense también aquí tenemos la gráfica de apple apple link lo habíamos analizado yo creo que unas semanas atrás y vamos a ver de pronto qué ha pasado pero mi recomendación es ir asegurando algo y también vamos a bajar el petróleo que también la idea es ir asegurando algo entonces aquí hemos sugerido comprar en la zona de los 124 de la zona de los 125 entra en una zona que para mí puede ser una zona interesante de resistencia entonces mi recomendación es ir asegurando algo porque pues digamos que con la fe todas las tecnológicas lo han hecho de maravilla pero de pronto con este panorama de la fed de ese discurso un poco agresivo pues sí podríamos ver correcciones en los mercados entonces aquí se podría formar esta especie de triángulo vemos que el precio lo que hace son máximos decrecientes entonces pueden favorecer de pronto a una corrección forma una especie como de triángulo entonces no hay que descartar de pronto una corrección que pueda ser fuerte si los mercados caen entonces por eso mi recomendación es ir asegurando algo reducir la posición pero bueno si rompe esta zona ya de los 134 135 vámonos para la zona de los 142 y ya buscar un nuevo máximo entonces ahora sí analizaremos el petróleo de referencia de la uti y ahorita analizaremos el petróleo el euro frente al dólar estadounidense que ha sido como el más preguntado en el canal de telegram entonces vámonos para wpi polio de referencia de wpi por contrato diferencia habíamos planteado compras y ya está hace como dos meses el primer que profe era la zona de los 67 dólares y ya después la zona de los 76 bueno está fuerte el petróleo no está que sube y sube claramente una tendencia alcista en este take profit que equipar de pronto una parte de un retroceso ya después de una subida un retroceso pues muy natural pero planteamos este take profe de la zona de los 76 dólares porque esa zona debió ser un máximo quizás importante vamos a en gráficos semanales dar esta propaganda de banda y aclaro sí porque fueron los máximos del 2018 por eso planteamos ese esa zona como primer take profit mi recomendación es si rompe la zona vámonos más para arriba no la zona de los 112 pero de pronto para una corrección seguimos ahí de pronto en ese máximo el 2018 pues vimos una reacción muy fuerte una reacción muy fuerte del petróleo entonces no hay que descartar aunque la economía lo ha hecho bastante bien buenos datos macroeconómicos la gente se ha estado vacunando en eeuu para reactivar el turismo usted vaya y le aplica la vacuna me parece una buena idea como para para esa parte del turismo y pues en general buenos datos macroeconómicos buenos datos de empleo entonces por esa parte que llegó a la gente ya ya después del encierro todo eso comienzan a gastar de pronto comienzan a viajar lo que ahorraron de pronto en la pandemia y pues eso puede activar mucho mejor la economía y eso demandaría petróleo entonces no hay que descartar esta zona de los 112 pero primero probemos esta zona de los 76 dólares pero puede que el precio rompa esta zona y nos fuéramos a esa que la tengo marcada en gráficos mensuales por esta parte aquí vamos a ver los gráficos mensuales así porque fueron los máximos 2015 después de también de ese problema económico que hubo en 2008 y todo eso la la gran recesión ya después la misma dinámica la fe inyectando dinero y aquí estamos con la misma dinámica sino que aquí si se fue para la mierda el petróleo no que llegó a territorio negativo entonces es una vela impresionante pero bueno no descartaría entonces esta zona de los 112 dólares la zona no la descartaría me parece interesante buscarla entonces esa es mi recomendación en petróleo y pues el análisis que vamos a hacer es con la metodología no prácticamente entonces lo que yo digamos en gráficos de 45 minutos es prácticamente que pues sigue respetando como una estructura el sistema que estaba ahorita retrocediendo marcó un máximo en la zona de los 74 dólares y nosotros estamos buscando en la zona de los 76 dólares mi recomendación es bueno asegura algo si quieres ser conservador pues bueno trata de pronto de asegurar por aquí por debajo de la zona de los 70 dólares sería mi recomendación por debajo de los 70 dólares pone un stop loss asegurando ya la operación si quieres ser un poco más arriesgado y eso y de pronto bueno es que yo como definiría conservador ser un poco más prudente entonces sí si de pronto uno quiere ser más arriesgado pues bueno yo esperaría hasta que llegara el take profit no esa sería la parte arriesgada pero igualmente trata de poner algo no reducir de pronto la posición a la mitad en la zona por debajo de los 70 eso también podría ser una opción entonces prácticamente sigue favoreciendo a compras no leo signos así de pronto negativos para para bajar y pues ir en busca de la zona de los 76 dólares me parece correcto ahora sí vamos a analizar el par la gente está preguntando pero creo que ya lo habíamos analizado y yo creo que puedes corregir también bastante es el euro dólar veo oferta del dólar que por la parte de la fed la semana pasada que hay si uno cambia decisión o pues uno se tiene que ir ajustando a las cosas creo que lo hemos analizado acá con este programa que habíamos dicho pues iba a ser interesante esto fue la semana pasada que va a ser interesante que el precio subiera un poco quizás hasta esta zona que nos ha ido que es la zona de los 1.20 esa zona para mí sigue siendo estratégica como zona fractal de rompimiento quizás que unicia bueno aquí ya rompe digamos esta zona de acá y esa zona puede actuar como zona prácticamente de soporte bueno aquí acto como zona de soporte en este caso acá y ahorita pues podría actuar como zona de resistencia entonces por eso esa zona de los 1.20 hoy casi la testea y creo que subió bastante el euro dólar y ya ahorita pues veo que está en negativo un día muy volátil quizás en gráficos vamos a ver estos gráficos de 45 minutos y el precio llega de la zona de los 1.19 700 entonces vamos a ver porque pues hicimos estos gráficos de 45 minutos unicione ya esto ya podría seguir corrigiendo ya rompe como una estructura que estaba formando alcista entonces por esa parte pues para mí de pronto podría seguir corrigiendo que el primer tech profit puede ser esta zona no aquí ya si uno quiere ser arriesgado pues pueda entrarse en esa zona o buscar microestructuras que en este caso pues sería en esta zona acá de rompimiento acá en la zona de los 1.19 400 aproximadamente a la zona de los 1.19 300 es así con un stop loss muy recibe podrían ir en busca de la zona de los 1.18 a mí sí me gustaría de pronto que pasara algo y sube hasta esta zona de los 1.20 y después si bajara 1.19 900 a la zona los 1.20 cerrados pero para mí sigue favoreciendo ventas sigue favoreciendo ventas sigue favoreciendo ventas buscando esta zona estratégica de los 1.17 590 y 527 la zona me sigue a mí pareciendo interesante para de pronto buscar esta zona de soporte esta zona de soporte estratégica también que pues aquí acto muy bien en abril más o menos en abril sin abrir por acá y podría seguir el precio hasta esta zona no entonces no descartaría eso no descartaría las correcciones en euro frente al dólar estadounidense ahora si uno que han está apuntando bastante y es el oro el oro hemos analizado bastante el oro que buscando compras ventas compras ventas y lo que yo ve ahorita bueno pues si buscamos unas compras acá llegó al take profit 2 pero creo que lo habíamos analizado creo que también cuando pasó lo de la fed que ahí claramente uno tiene que cambiar de posición aquí si hay que ser a veces radicales y dejar un poco las emociones yo he hecho tenía compras en el oro aunque tengo ahorita una muy corta la verdad una posición muy corta y ahorita está en la zona de los ciento de los 1.775 y bueno viendo estos garabatos y todo eso dice no ya ya logro está prácticamente es bajando bajando y bajando gráficos de cuatro horas vamos a analizarlo creo que lo habíamos analizado y era buscar esta zona por acá de los 1.800 dólares el precio sube hasta la zona de los 1.794 entonces que lo que puede pasar pues prácticamente una consolidación el oro acá en este rango y puede seguir con su estructura bajista entonces puede tener un mismo digamos un mismo impulso bajista como este que se formó acá en esta zona el impulso bajista consolidación y después otro impulso bajista un poco con la misma fuerza que eso nos daría en esta zona de los 1.700 dólares aproximadamente y el 700 días a la zona de los 1.700 1.700 a los 1.700 días entonces para mí sigue favoreciendo a correcciones vamos a ver si rompe pronto estos mínimos que marcó acá a los 1.600 de los 1.760 aproximadamente esa zona no la puede romper yo creo que probablemente trate de visitar otra vez esa zona entonces estar pendientes de ese rompimiento porque romper ese rompimiento pues podríamos ir en búsqueda la zona de los 1.700 días a los zona de los 1.700 dólares pero para mí favorece a ventas yo sé que esto puede ser un cambio radical que favorecido siempre a buscar compras y compras en el oro y compras y compras pero viendo esa perspectiva de la fed que es hoy vamos a subir tipos de interés que le cuesta de pronto decir vamos más rápido porque pues de pronto algunos si esperan eso lo que es un tipo de interés rápidamente pero pues todo lleva su tiempo y obviamente van ir muy despacio porque pueden hacer cada los mercados y si actuar muy rápidamente también entonces interesante pues ir a buscar los 1.710 dólares en el oro aunque me cueste decirlo porque pues si he tratado de buscar compras y compras pero pues aquí hay que ajustarse de pronto a lo que vaya pasando en los mercados como siempre en todo yo tuviera una posición en algo que es una empresa una farmacéutica y salen con noticia tienen la con una súper bien y sube y sube y sube y sube pero ya después dicen no es que esta vacuna no mintieron tenía una efectividad menor del 40% pues yo que voy a hacer vender no seguí bien esa compra a veces pasa eso con muchos análisis que uno tiene que actuar radicalmente como que bueno si ya salgamos de esta posición entonces por ese momento pero yo creo que sí favorece esa ventas el oro lamentablemente no y buscar esta zona no si la vuelva a testar pues genial la zona de los mil 794 otra cosa es que salga la fe después diciendo uy no es que creo que seguiremos por hasta el 2024 con tipos de interés bajos pues ahí digo bueno ya le están un poco más de droga a los mercados pero el panorama es que ya la economía está bien y ya no necesita tanta droga a los mercados entonces vamos a ver qué pasa un abrazo éxitos y bendiciones espero que tengan una buena semana y comenten que quieren que analice para el día de mañana